Compañeros, es más, les dije desde el 10 para las 6, yo tengo que estar a las 6 en Coyotepec, les valió madre y nos tardamos una locura. Entonces, por eso mi retraso, les pido una disculpa, les agradezco muchísimo su paciencia y me da mucho gusto, no puedo nombrar a todos los compañeros y compañeras aquí que veo, pero me da mucho gusto ver a Nieves, compañero de lucha del PRD de muchos años atrás. Gracias. Pero ahorita que lo veía, ya no me va a saludarlo, me quedé aquí con ganas de irlo a saludar, porque nos conocemos de la prehistoria de la humanidad cuando ni posibilidades había que ganáramos con Titlán y Scali, no hombre, era priste, luego panista, imposible, imposible, aquí éramos testimoniales en serio y hoy el movimiento tiene ayuntamientos bien importantes. Como es el caso, ¿no? Como es el caso aquí con Tlán y Scali. Entonces, pues fue una hazaña lo que se hizo el primero de julio. Al ganar la presidencia, pues en cascada, como lo pedía el compañero, el compañero presidente, 6 de 6, pues la gente en la mayor parte de los casos votó por todo parejito y entonces se ganó en serio en el Estado de México. Y traemos, pues las dificultades de siempre, pero antes de entrar a ellas, yo quiero plantear que Andrés hizo una versión censurada, porque el de fundidora, este Carranza, que era un extraordinario orador, cuando le decían los trabajadores, porque era muy, muy buen orador, entonces se acercaban y le decían, enséñanos a hablar, Carranza, y él les decía, no cabrones, para enseñarlos a hablar, estaba su papá y su mamá, y si no les enseñó ya se chica, ¿no? Pero si quieren hablar con sustancia, tienen que leer. Y eso es cierto. Fíjense, Corral lo trajo a la memoria. Andrés, no se volvió a subir nunca más a un debate conmigo. Nunca más en la Cámara tuvimos los primeros días un debate muy intenso y después de 2009 a 2012 nunca más volvió a enfrentarlo. Y cuando veía desesperados a sus compañeros, les decía, es que este cabrón lee, es que este está documentándose, por eso es tan difícil enfrentarlo. Porque efectivamente yo nunca he sido tramposo en el debate. Yo defiendo causas, defiendo principios, defiendo al pueblo, defiendo nuestros intereses, el patrimonio nacional y además, como leo, pues algo sé de historia. Y soy además comprador compulsivo de libros, no se lo vendo y fui a… Fíjense, yo no sé por qué el remate de libros que se hacía en el Auditorio Nacional se decidió hacer en Los Pinos. Me parecía una idea brillante, genial, que fuera ahí el remate de libros y era verdaderamente una idea extraordinaria. Y luego no sé quién ahí se culeó, o sea que se echó para atrás pues. Y ya no se hizo ahí, se hizo en el Monumento a la Revolución. Y yo como soy comprador compulsivo llevo siempre una maleta para ir echando ahí los dos, no cargar tantos. Pues no me alcanzó la pinche maleta, ¿no? Entonces traen, me encontré unas joyas, se los recomiendo, está muy bien y hay realmente muy buenos precios. Y efectivamente, si hay un círculo de lectura, yo no concibo que pueda haber hombres y mujeres libres sin la lectura. O sea, la lectura, sea en la escuela, ahora de castigo, le está… No, hombre, la lectura es un viaje, la lectura es una herramienta, te permite conocer otras formas de ver, otras formas de sentir, otras formas de pensar. conocer lugares que quizás no vayas a visitar físicamente, te permite además conocer de dónde vienes, con tu historia, y ver lo grande que es nuestro pueblo. Yo siempre en todas las intervenciones que hago, comparto anécdotas históricas que muestran lo fuerte que es nuestro pueblo, porque además lo subestimaron. Pensaron, decían inclusive compañeros, no, este pueblo vale madre, aguanta todo, agachó. No, no es cierto, nuestro pueblo es un pueblo de carácter y quedó demostrado el primero de julio y vamos a tener que demostrarlo con mayor fuerza, porque la derecha… Alguien me dice, es que eso es derecha, izquierda… No, si hay derecha y si hay izquierda. La derecha está con los traidores al pueblo, con los vendepatrias, con los rapaces, con los que no les importa el sufrimiento del ser humano. Y hoy en la mañana iba yo a desayunar. Ya cada vez es para mí menos fácil moverme en los espacios públicos, porque siempre… La verdad es que, como lo decía también Andrés, la gente se acerca, la inmensa mayoría a apuntar, a apoyar. Y bueno, me ve, como si a mi abuela ve un burro y se les antoja viaje, y entonces me plantean cosas, que esto, que el otro, que tal, que cual, ¿no? Esta vez estoy desayunando, comiendo, y digo, bueno, denme chance, cabrones, por lo menos de comer, y ahora está terminando, ¿no? Que si la foto, que si esto, que si la gestión. Entonces iba a desayunar, y se me acercó una pareja de Sonora para decirme que su hijo tiene un problema, la orina se le está yendo al interior del organismo, y entonces está en el Instituto Nacional de Pediatría, y se lo dieron de alta, y le dio peritonitis, porque bueno, es una locura. Entonces lo volvieron a meter al hospital, y les dijeron que en un año lo operan, que por culpa del compañero presidente, no hay equipo, no hay material, no hay medicamento, ¿no? Lo que ha sido un desastre de servicios de salud, que lo han venido quebrando. Ahora dicen que es culpa del compañero presidente. No es mi hijo el que está en esa condición. Y a mí no me acabaron de platicar, y yo ya estaba enchiladísimo. No, pero es que ya tocamos todas las puertas, y les digo, es que ustedes no han hecho lo que tienen que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, armarle un desmadre al director del hospital. Es que si a mi hijo me lo dan de alta y le da peritonitis, yo voy y le digo al director, pero hasta de qué se va a morir. Y si me dice que en un año lo operan, le digo, pues no salgo de esta maldita oficina hasta que no le dé cita en el quirófano, cabrón. O sea, porque además cobra. Además cobra. Entonces, ¿por qué cuento esta minuta de entrar? Porque necesitamos de su apoyo, compañeros y compañeras. Y si nosotros seguimos, ay, es que no quiso, ay, es que me dijo que no había, es que hay de los medicamentos que no haya, es que no sé cuántas cosas. Pues siguen haciendo chingaderas, porque además yo estoy seguro que están saboteando, que hay gente que está saboteando a nuestro gobierno, que está saboteando al proyecto, que está queriendo envenenar la situación y decir que no sabemos gobernar, que no podemos, que somos incapaces, cuando en realidad, pues el compañero presidente está haciendo un esfuerzo enorme, enorme. O sea, yo, de veras, me suena el despertador, ¿no? Y yo no me quiero levantar el otro ratito, a las seis de la mañana ya está en su oficina discutiendo los temas de seguridad. El tema de seguridad, todos los días ajustando, viendo, planteando. A las siete ya está con la prensa, en la mañanera famosa, ahí aguantando las majaderías de más de uno, insolencias, cobardes como los gobiernos anteriores, ahora sí se ponen muy gallitos, como decían mi abuela, son burros pájaros, marbones, ¿no? Y luego andan como trompo chillador por todo el país, ¿no? Yo me imagino que en la noche llega a su casa y todavía cumple con sus obligaciones fiscales. Yo no sé cómo me hace. Yo me quedo dormido ya. No, está cabrón. O sea, qué capacidad de trabajo. Y con su ejemplo nos convoca, nos convoca a usar la voz, a exigir, a denunciar, a presionar. ¿Tenemos que acompañar a nuestros gobiernos? Sí. ¿Tenemos que apoyarlos? Sí. ¿Tenemos que señalar lo que están haciendo mal? Sí. Y si hay que apretar, pues hay que apretar, cuidando, cuidando de no abrir flancos para que la derecha nos esté golpeando, pero sí insistiéndoles a todo el mundo que estamos haciendo una revolución, una revolución sin violencia y que las cosas tienen que cambiar o que tienen que cambiar y que no entiende que tienen que cambiar, pues hay que hacerlo nada. No sirve el que no sirve, no sirve el que no se compromete, no sirve el que no convoque con el ejemplo y no solamente con el discurso, porque en verdad lo que necesitamos es que la gente empuje para cambiar las cosas. Los problemas que tenemos, pues son enormes, las dificultades son evidentes. la derecha va a estar haciendo todo por tirar al gobierno al compañero presidente. Yo les decía, van a querer tirar y algunos me dirían con cara así como está exagerando el Gerardo, pues no, ya hicieron dos marchas pidiendo la renuncia al compañero presidente. Pero son hipócritas. Nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos la ley de revocación del mandato para que en 2021 haya una boleta y la gente vote si quiere que el compañero termine hasta 2024 o se vaya a su rancho de Tabasco. ¿Qué dijo la oposición en la Cámara? Que se quería reelegir. Son esquizofrénicos, cabrones. O sea, lo que está planteando es un mecanismo para que lo puedas quitar. Me decía una diputada, ¿tú hubieras aceptado algo así? Pues ya lo hubiera querido. Ya hubiera querido, con peña, que en 2015 tuviéramos una herramienta para correrlo y que el pueblo solo con su voto decidiera quitarlo. Ya lo hubiera querido con el usurpador de Calderón. Porque hay gente que se le olvida que se robó la presidencia a Felipe del Sagrado, corazón de Jesús, Calderón y Nogosa. Pues sí, cabrón usurpó. ¿A quién se le olvida? Ya dice el expresidente, expresidente, ¿de qué? Sí, cabrón no ha ganado una elección nunca, de nada, ni de nada. No iba a decir ni de Rey León, Veracruz, pero no es de Veracruz, es de Michoacán, no ha ganado nada, el cabrón. A mí que me diga, yo fui presidente de la sociedad de alumnos en la preparatoria, fui representante escolar en la universidad, fui dirigente en mi colonia, por supuesto los cargos del PRD todos fueron internos con elección, fui presidente del PRD en el Estado de México, es la segunda vez que soy diputado y las dos veces he sido mayoría, que no me venga a platicar el tipejo de lo que es ganar una elección, él no ha ganado ni una, ni una, y sigue jode y jode al compañero presidente, vieron la cartita que le envió, ay protégeme porque yo no robé, no tengo para pagar guardaespaldas, cuentas conmigo, te voy a ayudar y luego, ah pero no lo digas, no lo digas, aquí discreto entre tú y yo, ¿no? y ahora jode y jode al compañero presidente todo el tiempo, lo vieron este fin de semana en Aucalpa llorando porque no puedo reunir a la gente para su partido Cuba Libre creo que se llama, ¿no? Entonces, está todo el tiempo ahí intrigando, todo el tiempo denostando, bueno, tenía, vieron el video, tiene una fila así de jóvenes de Guaruras para que no se le acerquen los de su asamblea, los de su partido, es una locura, compañero presidente anda, a todo el mundo saluda, con todo el mundo se abraza, se fotografía, va en los vuelos comerciales, o sea, no trae protección, ahora sacaron un video ahí, fue a Jalisco a una reunión con empresarios y salió algunas camiones ahí acompañándolo, ahí están, no que no tiene, pues no tiene, no tiene guardaespaldas, no que iba a ser austeridad, nunca ha viajado en el dieta al interior del país, pero además, ¿qué tiene? ¿qué es una camioneta? Yo el otro día un tipejo en un aeropuerto, es que tú deberías irte en el ADO, ¿no? No, le dije, yo debería viajar en burro, pero te busqué y estabas ocupado, cabrón, o sea, son unos cretinos todo el tiempo promoviendo el clasismo, el racismo, sus barbaridades, ¿no? Miren, lo que tienen es un odio enorme, porque no toleran que un hombre surgido del corazón del pueblo sea presidente de la república, no toleran que en la cámara tiran misa, pero hoy la mayoría de los que ahí estamos somos hijos del pueblo, e hijas del pueblo, somos gente que salimos del corazón de nuestro pueblo a defender los derechos de la gente, yo me canso de decir a mí, me honra mi origen, me siento muy orgulloso de él, yo viví aquí muy cerca en la unidad del seguro social, en Tequesquinago, de ahí salí yo, yo nací en el DF pero muy chiquillo me llevaron a vivir ahí, viví con mi abuela materna que era una indianáhuatl, tenía tercero primario, una cabrona una mujer sensacional, mucho carácter tenía y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de mi origen, muy honrado, yo sé que vengo del pueblo y al pueblo debo servir, yo con mi abuela de veras lo cuento mucho, un día me dijo oye, ¿qué vas a hacer? Ya estaba yo por titular, pues me voy a dedicar a la política mamá y me decía ¿por qué cabrón si tú eres bueno qué vas a hacer ahí? Porque había una idea terrible de la política, no, la política es para servir, la política es para comprometerse, la política es para sacar lo mejor de la gente, para convocarla a que dé lo mejor y para ser un proceso de transformación y cada quien tiene sus ideas, yo soy muy respetuoso de las ideas de la gente, yo soy ateo, yo no creo en nada, creo que cuando me muera me chupa la bruja, se acabó, no hay nada más, ¿no? Y entiendo que la gente, la mayoría de nuestro pueblo es creyente, bueno, yo no tengo problema con eso, soy muy respetuoso, soy maldoso en algunas cosas, mi abuela por ejemplo era muy creyente, nos llevaba a misa a huevo todos los domingos, ¿no? Paso sin ver, ¿no? y por más que hice por traerla al camino del bien no se pudo, se murió creyente, no se dejó, bueno, pues ya entendí yo que un día la verdad me dijo, mira Gerardo, no me estés chingando, porque era muy mal hablado, no me estés chingando, es lo que yo creo, y ya, yo dije, pues tiene razón, ¿no? Pues si ya cree eso, pues que crea yo, no creo y no creo y tan tranquilos y santas pascuas y otra cosa. Entonces, pero no podemos apostar a que va a ser un ente sobrenatural y ¿qué nos va a sacar adelante? A eso sí no podemos apostar. El que nos va a sacar adelante es el pueblo, su organización, su unidad, la lucha, el compromiso, la determinación y hay que correr riesgos, sí, hay que correr riesgos. Por ejemplo, hay que crear sindicatos, 90% de los trabajadores y trabajadoras del país no tienen sindicatos. ¿Quién va a venir a defendernos? Ningún ser sobrenatural o hacen sindicatos y los construyen herramientas de organización y de lucha y de defensa de sus derechos o nos chupa la bruja. Eso es muy importante, democratizar las organizaciones sociales en las colonias, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones campesinas, los partidos, el Congreso. O sea, Andrés, seguro le dijo a alguien de Morena, pero si no es de Morena, ¿por qué lo invitas? Pues claro que soy de Morena, hombre, ahora sí que soy de todos los partidos del movimiento. ¿Quién me va a discutir a mí que no soy del movimiento? ¿Quién puede plantear semejante necedad? Me dice, no es de Partida Morena, no, pues soy del movimiento Morena. ¿Soy en el PT? No, soy externo, yo vivo en unión libre con el PT, es la mejor forma de vivir, la verdad sea dicha. Entonces, respetan mi libertad y ahí estoy, pero voy a todos los lugares, me invitan Morena, voy, me invita el PT, voy, me invita el Cuento Social, menos, voy, y promoviendo la unidad, es muy importante la unidad, no en abstracto, sino la unidad para la lucha, para sostener a nuestro gobierno, para crecer sin sectarismos, que no es que esté bien el PRI, esté bien el PAN, esté bien el PRD, esté bien el Movimiento Ciudadano, y qué importa de dónde viene, el tema es cómo se comporten, que estén sirviendo de verdad a la gente, que estén comprometidos. Por ejemplo, nos dicen del verde, hoy es que anda apoyándolos el verde, pues sí, su amor es sincero, la verdad, del verde, o sea, va a durar mientras estemos en el poder, cuando se termine, se acaba su amor, está clarísimo, estaban primero con el PRI, luego con el PAN, luego con el PRI, ahora con nosotros, y si nos chupa la bruja, pues se van con quien está en el poder, no hay ninguna duda, es absolutamente sincero su amor, ¿no? Pero miren, la ley, la reforma educativa, por un voto, no pasó en el Senado, y tuvimos que empezar otra vez, ¿no? Como escaleras y serpientes, desde el inicio de nuevo. ¿Cómo íbamos a decir al verde que no vote con nosotros? Sácate por allá, no me toques, ¿no? Les digo que es como tener un carro atascado en el odasado, y llega un hombre o una mujer de dudosa reputación, por decirlo suave, y te dice, te ayudo a empujar, no, no toques mi carro, como chingados, no, empújale, cabrón, para que salga, si lo que queremos es salir del atolladero, ¿no? Como decía a mi abuela, no la pidas pañada y peinada, como la teladén recibe, la cabrón, así estamos, no, no se hace política con lo que se quiere, sino con lo que se tiene, nosotros no le estamos dando una al verde, ¿no? No, 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 nosotros hemos cambiado, y yo le recuerdo a quien se pone sectario, que este país su independencia la consumó, un canalla, un represor, un miserable, un corrupto como Iturbide, y un patriota como guerrero, y Iturbide fue tan hábil que dio dos vueltas en el aire, cayó de pie y se convirtió en emperador, el primer emperador de México, y murió fusilado siendo el canalla que era, y Guerrero murió fusilado en un acto de traición, pero siendo el patriota que era, la derecha nos dice, el padre de la patria es Iturbide, no hombre, les dimos ni de padrastro, no lo aceptamos, no, 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 en los hechos, se va valorando quién es quién, en la tarea que se viene realizando, la derecha podrá ponerse rabiosa y furibunda, pero el compañero presidente tiene ganado un lugar merecidísimo en la historia de este país, merecidísimo, ha sido tenaz como pocos, consecuente y patriota como pocos, y va a hacer su parte, pero él no puede, si el pueblo no va, no, eso es fundamental, lo dijo, yo francamente pensé que le iba a volver a plantear el primero de julio, no lo dijo, yo creo que debió de ser, primero de diciembre de manera bellísima dijo, refiriéndose al pueblo, sin ustedes soy nada, o casi nada, me haría pedazos de oligarquía, necesito su apoyo, su participación, es así, yo creo que hay que formar comités municipales de la cuarta transformación, no por hacer un lado los partidos, sino por superar cualquier diferencia, entender que estamos ahí unidos para defender a nuestro gobierno, para luchar, para apoyar las mejores causas del pueblo, para difundir información, para desbaratar todo el veneno que mete la derecha todo el tiempo, que de veras hay compañeros que creen, claro que hace daño las campañas de veneno de la derecha, pero los propios medios, que ninguno nos apoya, ninguno es ninguno, han hecho encuestas y sostienen que si hoy se votara el 85% de la gente, votaría por el compañero presidente, o sea, nos hacen los mandados, ¿quiénes son los líderes de la oposición? El cabeza hueca de Fox, que cada vez más parece una caricatura de sí mismo, y el licenciado Fraudez y Alcoles, como yo le digo, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón o José, que me dice, pues estás obsesionado, no, 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 a mí me tiene, la política, para mí las cosas no son personales, yo combatí a Calderón mientras usurpó la presidencia, y ahora lo vuelvo a combatir, porque está ahí jodiendo, jodiendo el proyecto, sino por mí, que haga lo que quiera, con esos no van a ningún lado, pero no hay que subestimarlos, tienen al poder económico detrás, están buscando, hicieron el motín de la Policía Federal, es claro que fue creado ahí por la derecha, la renuncia de Ursu, como decían, viejito no sirve para nada, y ahora es el faro que iluminaba la economía del país, son de veras, dan obvios, Ursu quería seguir el camino neoliberal, pues no entendió nunca a qué gobierno servía, no entendió nunca que nosotros queremos llevarle bienestar a nuestro pueblo, no leyó nunca el Plan Nacional de Desarrollo, se los recomiendo, en el club de lectura, leanlo, discútenlo, ahí está cómo recibimos el país, qué problemas tiene, los programas sociales, ahí está todo y hacia dónde vamos, entonces el tipo creyó que iba a estar por encima del compañero presidente, pues si nosotros elegimos presidente a López Obrador, a Ursuá no lo elegimos nada, hoy yo sí voté por él como secretario, para apoyar al gobierno del compañero presidente, pero el pueblo no votó por Ursuá para nada, ni lo conocían la mayoría, qué chingados, o sea, ya lo dijo el compañero presidente, el presidente Juárez tuvo 30 ministros de economía, de finanzas, o sea, como diciendo, pues todavía puedo cambiar 29, antes de que me critique, entonces, tenemos que apoyar con todo a nuestro gobierno, tenemos que, están sueltos los ayuntamientos, todo el país, el Estado de México no es la excepción, y en el Estado de México casi nunca toco yo estos temas, pero hoy lo quiero tocar, porque miren, están sueltos los ayuntamientos, entonces hay compañeros, compañeras que llegaron a la presidencia municipal y creen que pueden seguir haciendo lo mismo que antes, no se entera que no es así, entonces hay que apretarles, los congresos locales están más sueltos todavía, los gobernadores los andan maiceando a los diputados nuestros, y el del Estado de México es particularmente, el gobierno del Estado de México es particularmente perverso en comprar voluntades y conciencias, entonces, pues hay que meter ahí presión, las direcciones de los partidos deberían hacer esa tarea, votaron el reemplacamiento, votaron servicios de aguantar, suspendieron a 30 diputados por esta decisión, que efectivamente es contraria al pueblo, y ahí, pues, lo que está pasando es que está reproduciéndose lo que el Estado de México, su gobierno ha hecho siempre, que es dividir, comprar, optar, hacer cosas en contra de la gente, y como están sueltos los compañeros, pues ahí, andan cayendo, entonces, pues hay que presionarlos, hay que decirles, oye, compañero diputado, compañera diputada, para eso no te elegimos, porque además, por primera vez hay reelección de diputados y de alcaldes, entonces, imagínense, un diputado que vote por el reemplacamiento, y luego viene y voten por mí otra vez, no, voy a ver quién chicas va a votar por ti, o sea, exacto, o sea, hay que decirles, oye, no, no, tienes que corregir, tienes que traer a mi cate corto al gobernador, tienes que meter presión, tienen que ser contrapesos, la gente del Estado de México no votó por una mayoría de morena, para que se pongan de tapete el gobernador, si hubiese querido que el gobernador tuviera mayoría, pues hubieran votado por el PRI, para que dan vueltas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos mucho que hacer, mucho por desarrollar, pero la manera de hacerlo no es diciendo, ay, es que Gineo Martínez es culebra, no, ya sabemos qué es, hombre, eso ya se sabe, no, el tema no es ese, el tema es que abajo construyas una fuerza que obligue a llevar el rumbo en el camino correcto, porque el poder más grande que hay es el del pueblo y como decía un amigo mío, también ateo, bastante maldoso, Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos, ¿no? Pues sí, pues si a veces, siendo mayoría, te anda chupando la bruja, dejando las cosas sueltas, entonces necesitamos trabajar la unidad, necesitamos fortalecer la participación, necesitamos la discusión, la lectura, la politización y termino para abrir a intervenciones, comentarios, quiero contar una anécdota de aquí de Cuauhtitlán, Escalí, y una anécdota histórica propuesta de la lectura, la anécdota que no quiero dejar de comentar, aquí conocí a, me cuesta trabajo el apego, que es rarísimo, fue Keupumil, padre de Andrés, o sea compañera, siendo médico, vino a un evento con el compañero presidente, y entonces me dice el doctor Keupumil, Benancio, más fácil, ¿pa' qué batallo? No, Benancio, me dice, oiga, observé a López Obrador y yo creo que trae, si no se cuida le va a dar un susto la salud, me dijo, trae sobrepeso, trae aquí, lo veo, mira, me lo dijo como 4 o 5 meses antes de que le diera el infarto, fíjense, y entonces me dice, coméntale, coméntale tú, cabrón, le digo a Kechengas levantar yo, coméntale, me acerco y le digo, oye, dice un médico que andas mal de salud que te vas a dar un pinche susto para mandar por un tubo, cabrón, o sea, dile tú, ¿no? Total, ni él ni yo le comentamos nada y a los meses en la lucha por la defensa de Pemex y el petróleo era un infarto que casi lo mata, ¿no? Ahorita ya está cuidándose el compañero, está haciendo ejercicio, vieron, el día del motín justo a mí no me había caído el 20, del mensaje que estaba mandando el compañero presidente que es cabrón, la verdad, porque ¿qué hizo frente a toda esa crisis? Resolvió y luego el acto público que hizo fue se fue a jugar béisbol. Y miren que bien estoy y la chica, ¿qué es eso? Esa, bueno, no me, digamos que más o menos así dijo, miren la preocupación que me dan, miren lo angustiado que estoy, me hacen los mandados cabrones, ¿no? Y dije, muy bien la verdad, ha estado muy bien, muy sereno cuando la renuncia al secretario de Hacienda se veía hasta contento de haberse quitado ese peso que fue Urzúa, que no entendía, no estaba como Calderón que andaba en la borrachera y no entendía razones, pero de todos modos está perdido con su visión neoliberal, él cree que el camino va por otro lado, está bien que lo crea, pero entonces ¿qué hacía nuestro gobierno? Y su carta es muy insolente la verdad, muy desleal más que insolente, desleal, porque plantea cosas que debió haber dicho en su momento, en el momento que estaba en su serie. Yo les digo que es como cuando te separas de tu pareja, hombre o mujer, según le guste a cada quien y hablas mal de ella, es que le olían las patas y apenas te diste cuenta, cabrón, o sea, no más, ¿no? En realidad hablas mal de tu pareja, estás hablando mal de ti, estás hablando mal de otra persona, en fin. ¿Qué hacía que hacía para que se le haga algo? Sí, bueno, digamos que por lo menos desleal, ¿no? Por lo menos desleal. En fin, que siga su camino, qué bueno que haya tomado su rumbo. Y termino con una sugerencia de lectura, que además lo cuento mucho, en casi todos los lugares, la traigo siempre a colación, hace rato que no cuento una anécdota histórica diferente. Yo hoy que fui a la feria del libro lo vi otra vez en 50 pesos, estaba bien caro, valía como, bueno, no bien caro, pero sí, valía como 200 pesos el libro. Hice un libro que se llama Pancho Villa en Canutillo, ocho días con Pancho Villa en Canutillo del Fondo de Cultura Económica. Es una entrevista de una semana que le hace el Universal al general Francisco Villa en su hacienda de Canutillo un año antes de que lo matara, cuando el Universal era decente, o sea, hace un chingo, hace como 100 años, 22, 23, 22 porque lo mataron, 23 semanas, no recuerdo. y ahí el general Villa platica la batalla a Zacatecas, ahí le está platicando con los reporteros y les dice, teníamos que tomar un cerro y le dije a un batallón van y toman ese cerro y el batallón salió disparado, tomar el cerro y se los madrearon, mataron a más de la mitad, regresa el batallón maltrecho y tenían que tomar el cerro, lo rehace y les dice van y toman ese cerro y todos se le quedaron viendo así al general como general no la chingue, pues es una misión suicida, no se puede y al ver las dudas el general Villa les dice van y toman ese cerro y yo voy a encabezar, la tomen. Era una misión suicida, el general Villa ya era el general, disputaba la presidencia de la República con Venustiano Carranz. General Felipe Ángeles así se va a llamar el aeropuerto, leí una biografía de Cervantes escrita por Cervantes Federico Cervantes extraordinaria sobre Felipe Ángeles, hay una parte muy bonita, están a punto de fusilarlo en un juicio militar que le armó Carranza y que en realidad lo asesinaron y dice él era creyente Felipe Ángeles el único militar, de los pocos militares de carrera que apoyaron la revolución era general cuando llegó a la revolución y está a horas de que lo fusilen y llega un sacerdote para darle las últimas atenciones, no sé cómo se llama, sí, pero tiene otra manera, pero tiene otra manera de decir la extrema opción, los últimos apoyos espirituales y Felipe Ángeles que era creyente le dice no, no quiero un sacerdote, me gustaría que viniera un psicólogo para que explicara por qué un hombre que ama tanto la vida no tiene miedo a perderlo, qué tipo más excepcional y en ese momento que todavía estaba le dice también cuando declaró lo otro pero estaba a punto de morir, le dice al general Villa, general usted no debe encabezar la toma, era insisto una misión suicida y Villa como toda respuesta voltea al batallón y le dicen van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean cómo muere un hombre y sale disparado el cabrón y por supuesto que toman el cerro el batallón sale detrás de él, yo cuento mucho esta anécdota porque nosotros debemos convocar a todo mundo con el ejemplo no hay otra manera de hacer las cosas es el discurso puede tocar a la gente pero el ejemplo es el que convence porque tú puedes decir cualquier cantidad de cosas pero si luego haces lo contrario pues eres un farsante sin alusiones personales a Calderón por ejemplo ¿no? o sea realidad claro claro porque tú es con el ejemplo con el que convocas con el que demuestras con el que invitas a la acción entonces la unidad el trabajo el compromiso la lucha la politización la lectura la discusión tiene que hacerse con el ejemplo de todas y de todos yo quiero cerrar porque me imagino que vamos a abrir el micrófono algunas preguntas no van a agarrar monte como yo porque si no se empieza ir la gente entre que llegue tarde se empieza ir la gente y yo les digo y de verdad es en serio luego la derecha ahí manda a alguien toman fotos donde están las sillas vacías y miren el pinche Noroña no reúnen ni a tres gatos convoca más un perro atropellado y todas las chingaderas que siempre están diciendo ándale se parece eso sí calienta se parece cuando me falta mi fila aquí de guaruras entonces sí que seamos puntuales si hay alguna crítica algún comentario puntual si son preguntas tomamos nota yo espero que no siento muy buen ambiente pero si alguna intervención me toca el nervio de inmediato respondo y les insisto que lean el Plan Nacional de Desarrollo porque ahí está toda la información todos los programas a quién le toca qué requisitos cómo los créditos todo todas las obras todo está ahí además del diagnóstico de cómo recibimos al país y yo de verdad celebro mucho que vayan las cosas también voy a balconear a una compañera a propósito los hectáreas me dicen compañeras del PT oye que vas a ir a Coyotepec a Gortlán es Cali sí yo soy un desastre hombre entonces de repente nos aviso a tiempo no debería yo invitar a cada compañero o compañera a la alcalde a la alcaldesa al diputado diputada se me va bueno entonces me dice pero lo organizó Morena ¿no? pues sí a veces lo organiza Morena y van los del PT a veces lo organiza el PT y van los de Morena qué chingados ven no importa no no pero es que son los de Morena oh que la chingada o sea no se quiere entender que sin unidad no chupa la bruja en la elección del 2 de junio en Baja California ganamos todo porque fuimos unidos Morena, PT y el Verde por cierto en Puebla ganamos porque fuimos unidos en Quintana Roo ganamos porque fuimos unidos y era una elección bien difícil sobre diputados locales fuimos separados en Aguascalientes perninos fuimos separados en Durango ganamos un ayuntamiento en Aguascalientes en Tamaulipas ya me alargué cierro con eso voy a Tamaulipas antes de la elección los del PT solo nos dan 6 diputados de 22 y luego no aceptamos está muy bien cabrón le digo ahora tienes los 22 y no vas a ganar ni uno le digo como decía mi abuelita de caridad te abrazan y ya quieres que te besen debieron haber agarrado los años cabrón bueno luego Morena no necesito al PT vamos a ganar la mayoría el gobernador cabeza de huevo ganó 21 de 22 diputados ni Morena con su arregancia ni el PT con su necesidad ganaron nada porque el otro diputado creo que lo ganó el PRI o sea la unidad es muy importante debemos ir juntos por lo menos hasta el 2024 por lo menos yo estoy convencido 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 que nuestro movimiento va a gobernar los próximos 30 años el país por lo bajito por lo bajito pero no nos podemos confiar tenemos que trabajar abajo tenemos que sumar tenemos que unir tenemos que superar sectarismos y tenemos que hacer un lado también es cierto a quienes se dicen compañeros y no están siendo compañeros todas esas cosas tenemos que hacer entonces vamos a abrir el micrófono si están ustedes de acuerdo algo por ahí se me quedó en el tintero pero las preguntas seguro salen cinco intervenciones muy puntuales que no agarren monte y respondemos al final en bloque quiero volver a agradecer la invitación de los compañeros compañeras compañeros que hicieron posible esta reunión agradecerles muchísimo a ustedes su paciencia de esperar espero que si los hayan citado seis y media por más traer un desmadre con eso me dije un primero que a las seis y luego seis y media dije bueno seis y media porque luego citan a la gente temprano y es un desastre porque si no empieza uno a tiempo la gente dice no citamos seis y media pinche diputado vaya a las siete esa chingada va a pasar a las siete y media no, no, no mejor ahí llegamos a las ocho y no, no, no es un desastre entonces hay que ser respetuosos del tiempo de todos les reitero otra vez una disculpa por el retraso pero si fue fuera de mi control porque si se puso brusca la asamblea en Coyotepec entonces muchísimas gracias por su paciencia y estoy a sus órdenes para las preguntas bueno, sin mayor preámbulo nada más quisiéramos agradecer que la doctora Micaela Alvarado nos haya prestado las instalaciones para realizar el círculo de lectura que hacemos cada jueves aquí bueno, perdón cada quince días en jueves de siete a ocho de la noche aproximadamente pasamos a las preguntas veo una, dos, tres cuatro manos cinco ya si nos da tiempo comenzaremos con otras con permiso buenas tardes bienvenido diputado mi nombre es Marco Antonio actualmente trabajo en el ayuntamiento como jefe de departamento del mercado público mi inquietud es la siguiente el gobierno estatal acaba de recortar catorce millones de pesos del BFON a Juanita Nizcalí de Almerdo Pumano quiero saber dónde van esos recursos porque lo auditen en su momento además que es también para mí un impostor porque no ganó la elección se la robó además de que las administraciones tres anteriores no compraron parque vehicular de ninguna naturaleza ni de limpia y transporte ni parques y jardines ni alumbrado público estamos trabajando estamos trabajando pero estamos sacando adelante y con AICO lo vamos a lograr gracias al profesionalismo de muchos compañeros que nos están apoyando y sí quiero que lo auditen porque no sé dónde van a quedar esos recursos de 14 millones de pesos eso es mi pregunta gracias buenas tardes bienvenido mi pregunta es un poco breve ya hizo una mención de un libro pero me supo un poquito y me gustaría si puede recomendar otros tres libros enfocados más a lo que es la juventud para que se notan un poco más en esto de casa política y que se pueda tener un poco más de sustancia diputado muy buenas tardes Francisco Astorga profesor emérito de la facultad de estudios superesporto titlán en el campo 4 escuché con mucha atención su exposición y pues realmente nos ha dejado sorprendido para muchos este 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 comunicado con referente a la cuarta la cuarta transformación la pregunta que le quiero hacer con ciencia es la siguiente ¿qué opinión le merece el libro el libro de la cartilla moral? dado que este en la facultad yo imparto la materia de ética y para nosotros es muy importante saber cuál es el espíritu que guarda esta cartilla y que además de ello se difunda a nivel universitario porque en la carrera de contaduría administración ¿sí? este pues obviamente los trabajos se realizan en la iniciativa privada y sabemos muy bien por la por el secretario de Hacienda el actual y la y la directora de Auditoría Fiscal Federal de que hubo por ahí malos manejos de más de ocho mil quinientos millones de pesos ¿sí? pero obviamente pues esto no lo hacen solo los empresarios sino que lo hacen también con profesionales ¿sí? de contaduría administración que tienen ya estudios de postgrado y pueden hacer las estrategias fiscales suficientes para poder evadir y hemos notado precisamente esa esa falta de que le hace falta a la a la ética y en apoyo y también ¿qué opinión le merece que las mujeres de nuestro país de nuestro estado de nuestro municipio también conozcan de esta cartilla porque ellas son las que están muy en constante contacto con los hijos ya que muchas veces a nosotros nos llegan los muchachos ya formados ¿sí? entonces quisiera saber esa es opinión muchas gracias buenas tardes buenas tardes diputado noroña soy marielena garcía de la colonia valle de san lucas de aquí de cuantitlan iscali yo quisiera hacer la pregunta y la denuncia nosotros vivimos en una comunidad que está muy céntrica aquí en cuantitlan iscali tenemos más de 25 años de estar este de de ser una comunidad hace todavía era gobernador el señor Enrique Peña Nieto cuando proyectaron una obra que es el canal colector pluvial Miguel Hidalgo y esa obra no la dejaron inconclusa esa obra fue para desaguar las aguas del circuito exterior mexican hecho por Conmex o HL entonces el detalle está que tenemos casi 11 años de inundarnos con aguas negras la señora Alejandra del Moral independientemente de no haber respetado que era un colector pluvial lo convirtió en un colector sanitario a la fecha a nosotros nos llegan aguas negras de Atizapán de Zaragoza y de Villa Nicolás Romero nosotros hemos denunciado desde los anteriores gobiernos toda esta irregularidad el punto en este nuevo gobierno y lo comento por lo que usted dice de que tenemos que denunciar y decir sabíamos desde que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador nosotros le hicimos llegar escritos que ahorita si usted me permite le voy a dar un escrito y copia de esos escritos que le hemos hecho llegar a López Obrador y a Delfina Gómez entonces a nosotros el delegado regional que es el señor Moisés nos dijo que había un recurso del FIS del Fondo de Infraestructura Social para que hiciera nuestro canal de hecho por ahí ya estoy reuniendo los documentos donde consta que el recurso se había llegado para que se hiciera y se acabara ese canal y dejara de provocar las inundaciones son más de 20 colonias las que nos inundamos con ese canal de aguas negras y resulta que nos estuvieron moviendo el dinero que no había recurso que no había recurso que no había recurso y al final no aplicaron el recurso del Fondo de Infraestructura Social para el canal seguimos inundándonos el canal se sigue teniendo ahí hay la promesa como siempre hemos tenido las promesas de que ese canal se está haciendo pero a mí me gustaría no nos han contestado ni del licenciado Obrador no nos ha contestado Delfina Gómez ni tampoco el delegado regional nos ha dado respuesta del asunto del canal yo traigo los escritos que le dimos a ellos y traigo la petición de que usted nos apoye en ese asunto entonces yo estoy aquí a la disposición y para dar toda la información de esa obra inconclusa aquí en Cuauhti el plan muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas tardes licenciado soy señor Pedro Gutiérrez en la miga trabajó en la atención en la subsecretaria de gobierno atiendo la ciudadanía este estuve con usted 2004 cuando se viene doctor Blanca en Guerrero cuando usted me fue yo vivía allá ayer yo vivía en Tepecoacuilco ahí en Iguala con la Sermoso bueno la situación es la siguiente me ocupa y me preocupa lo siguiente ahorita lo replicamiento que se pudiera hacer por lo federal pidiéndole que de veras esta situación que están prometiendo que es falsa de que ahorita si se agarra quien ya haya pagado su tenencia que vaya al corriente de sus carros 2013 hacia abajo julio de agosto le sale gratuito que no puede ser por internet usted se pasa toda la noche y no pasa y no va a pasar y si va usted lo va a arreglar en 5 horas o 6 horas venga hacia las 12 de la noche para que le toque el reemplacamiento si esto es como nos tratan nuestros diputados como usted dice maeseados porque si están maeseados y tenemos de aquí también que son maeseados entonces lo digo así como es porque no se vale que apoyemos a gente que llegó y se sacó la lotería porque nunca se vea preocupada y ocupada por nada la otra tenemos ahí en Atención Ciudadana la problemática es que si usted tiene una casa es una casa a los 40 50 años y bueno gana ahorita actualmente rejubilaron 3 mil 4 mil pesos pero su casa aumentó porque le hizo una casita de dos pisos y ya la casa vale 750 mil y de acuerdo al código financiero se la vuelve en media residencial viviendo en la colonia de las populares no es justo que el Estado maneje a través de sus aumentos y llega usted y su predial se duplica o se multiplica el agua por lo igual cuando usted no gana más de los 4 mil pesos que le queda del Seguro Social y eso se tiene muy bueno me gustaría que a través de la Cámara de Deputados Federal usted interveniera y viera esta situación ¿cómo es que se maneja el Estado de México esto? y la verdad tenemos problemas y bueno la gente se muere con la idea que nos van a embargar y luchamos por esto porque no para quitar los corruptos que hay porque hay coyotes corruptos adentro de todas las administraciones del Estado hablamos de Comunidad y Cali también que ya hemos sacado ratas por ahí se valen de que llegan dame 20 mil pesos yo te arreglo tu agua o dame 15 mil a pesar de que le bajaron ahorita multas y recargos hay muchos coyotes y que queremos limpiar pero no nomás aquí sino a nivel Estado de México y a nivel ahora sí que ustedes son federales muchas gracias me han planteado esto fueron 5 ahorita ahorita sí siempre siempre hay gente que se queda con ganas de intervenir y a veces no hay oportunidad en términos generales no tardaron tanto y yo espero que también yo no me tarde tanto y le demos oportunidad a los dos compañeros que se pidieron la palabra que quieren intervenir compañero Marco Antonio que plantea un recorte de 14 millones de pesos en electricidad pues vamos a ver pero miren hay temas que están planteando que son del Congreso del Estado de México y en realidad es el Congreso del Estado de México el que tiene que apretarles tomo nota y retomaré el punto ahorita con la quinta intervención sobre la recomendación de tres libros va a sonar horrible pero en mi página están 100 recomendaciones literarias hay 80 más que no he tenido tiempo de hacer las reseñas para subirlas y yo más bien en general le digo a la gente que lea lo que le atraiga que yo puedo recomendar determinadas lecturas pero como todas las formas de arte hay autores que a mí me gustan y que a otros no les podrán gustar además hay temas que a mí me pueden apasionar y que de entrada les resulten más áridos a la gente entonces en términos generales no acostumbro hacer alguna recomendación en particular voy a poner un ejemplo hoy soy además socarrón entonces a mí los tres libros que marcaron tu vida pues los de la primaria porque no es me pegaba el pinche maestro entonces marcaron mi vida los libros de texto pero yo por ejemplo a mí hay un libro hay muchos que me gustan pero hay un libro que se llama Un hombre de Oriana Falachi que ya no se reeditó se consigue muy barato en la universidad de viejo pero a veces se consigue y a veces no es una historia extraordinaria de un hombre que se enfrenta a la dictadura militar griega intenta matar al dictador fallan y es el único güey que agarran y lo mandan a la cárcel cinco años bajo torturas terribles y lo van a matar y la historia empieza con su funeral Oriana Falachi fue su pareja con su funeral en Atenas con un millón de griegos acompañando que lo habían dejado solo y él estaba denunciando cosas y lo matan en la democracia siendo el diputado hizo una historia escrita con tinta sangre extraordinaria yo lo recomendaba mucho yo un día un compañero del PT que es un lector voraz también Gonzalo Llanes me dice no cabrón como les recomiendas tú le estás pidiendo a la gente que sea heroica cabrón recomiéndales algo más accesible no seas cabrón entonces yo francamente a mí ese libro me gusta mucho pero pues cada quien por eso ya dije uno podría decir muchos más pero ahí está mi página con recomendaciones de lo que a mí me gusta y me parece importante por ejemplo creo que el de Juárez y su México debería leerlo todo mexicano pero es un chingadeón de mil cuartillas y se lee muy fácil es como novela histórica pero es un pinche tabicón Patricia Galeana acaba de sacar hace como un par de años un buen libro sobre Juárez chiquito que vale la pena y que es muy accesible en fin o sea hay mucho pero cada quien pues que lea lo que le atraiga de entrada ¿no? este no va a leer a Chumel Torres o entonces si va a leer mal o sea ¿no? si te dice un pinche libro dice que la historia que no 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 puede ser o a Francisco Martín Moreno que es un cretinazo también este bueno el compañero Astorga comenta mi opinión sobre la cartilla moral y yo tengo que confesar que no lo he leído lo empecé a leer y por ahí lo dejé Alfonso Reyes es un escritor muy fuerte él conmarcaba una vida trágica hijo de Bernardo Reyes un porfirista que quería suceder a Porfirio Díaz general y que a la hora buena se arrogó y lo mandaron a Europa y allá se fue y luego regresó cuando Madero había triunfado con la revolución y se quiso levantar en contra de Madero lo que no hizo contra Porfirio Díaz que era de su equipo lo mandó a la cárcel Madero y en el golpe de estado contra Madero lo liberaron y encabezó la toma de Palacio Nacional y ahí lo mataron entonces Alfonso Reyes quedó marcado por ese pasado trágico de su padre un hombre cultísimo muy conocedor de toda la historia grecolatina de los clásicos y es un hombre con principios y valores que algunos sostienen que son religiosos no lo son pero era un tipo pues así con esa visión con valores con principios y hay quien lo considera conservador yo creo que es un buen escritor y no ha leído la cartilla moral así es que no no sé si recomendarla aunque el compañero presidente la recomienda mucho ¿no? y es buen lector también el compañero presidente este la voy a leer de todos modos para tener una opinión sobre ella y te comento hay 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares y no pagan sus impuestos o pagan hay que hacer que paguen tenemos que hacer que cumplan ahora sigue con sus obligaciones fiscales de verdad para que haya recursos para todo lo que se requiere nuestra compañera Magdalena ya me habían planteado ese tema yo creo que fue en una no sé si algunas colonias donde Catepec también están afectadas o no me acuerdo en el municipio fui inclusive a la colonia y con lo de OHL acababan de sufrir una inundación es un tema que traemos ahí pendiente y que debemos resolver porque de verdad fueron corruptísimos son los del Estado de México esas obras privadas de OHL han sido infames y tenemos que meterle la mano y tenemos que hacer que la gente no se inundí mucho menos con aguas negras me llevo la información que tengas y finalmente perdón perdón el que no se realizaron pues me pasen los datos y Pedro Gutiérrez miren lo del reemplacamiento pues una chingadera la verdad yo yo creo ahorita que te estaba oyendo lo que yo haría yo y promovería pues es que nada se reemplacara y que le hagan como su chingada gana quiere ¿no? hacer una desobediencia general de no aceptamos el reemplacamiento y que venga el diluvio pedirle a nuestras autoridades municipales que si tienen agentes de tránsito no estén chingando y que no detengan a nadie que no ha replacado y pedirle a nuestros diputados y pedirle a nuestros diputados locales que apoyen esta lucha para corregir la chingadera que hicieron porque miren una vez fui a Puebla digo muchas veces estaba vivo Moreno Valle ¿no? no voy a hablar mal de él aunque ya pasó el novenario ¿no? y el cabrón cerró todos los verificentros todos los cerró y luego le dio nuevos verificentros a sus cuates y le dijo a la gente de todo el estado que tenían dos meses para llevar el carro a verificar y la gente ahí se dormía y estaba en la madrugada y la chingada y no alcanzaba a hacer la verificación faltaban tres días para el término y yo fui a Puebla Capital y me dijeron oiga ¿qué opina? pues opino que no se dejen cabrones está re fácil el asunto circule por sus polititos ¿no? ahora sí que con la licencia de Dios y el permiso de su madre ustedes que sí son creyentes la mayoría seguramente este y tantan y que le hagan como quieran porque y yo hice ese anuncio y la gente dijo pues sí y de inmediato modificaron todo ampliaron los plazos no van a detener a nadie tal 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 porque pues evidentemente lo que ya no podemos seguir es en el discurso de pobrecitos cómo sufrimos cómo nos atropella porque pues es así porque nos dejamos entonces paremos este asunto paremoslo en seco y este ahora para eso se necesita ponerse el corazón en su lugar ¿no? pues cada quien pero yo creo que se podría hacer un movimiento diciendo no al reemplagamiento empiezan a poner en sus carros no al reemplagamiento no voy a reemplacar háganle como quieran y verán cómo se empieza a poner el asunto porque además la gente ni que estuviera contenta con el gobierno del Estado de México cabrón se robó la gubernatura se roba el dinero se roba todo o sea que va a estar dándole más dinero a un gobierno que no está respondiendo al pueblo y insistir con los diputados oye cabrón no sé si te has enterado pero si hubiéramos querido que el gobernador hiciera lo que su chingada gana quisiera hubiéramos votado por el PRI ¿y para qué te mandamos a ti? no estás ahí para hacerle la tarea al gobernador estás ahí para defender los derechos del pueblo los intereses de la gente eso es lo que tienes que defender y lo del pago previal nosotros no podemos meterlos porque es un asunto local nosotros podemos tomar determinaciones a nivel federal pero el acuerdo del compañero presidente es no aumentar los impuestos no aumentar los servicios no aumentar nada más que la inflación entonces pues hay que pararlos en seco hay que par miren yo voy a poner un ejemplo ya para no alargarme más en el municipio de centro de Tabasco el alcalde nuestro dijo que iba a vender el palacio municipal y que iba a privatizar el agua y la gente se puso bien brava y yo salía a declarar también si no es tuyo el palacio municipal es el pueblo con que lo vas a vender y el agua no se privatiza estamos en contra de eso pues me importa nada de todo el mundo lo voy a hacer así que empezó la presión de la gente la mía y luego salió el compañero presidente también a decir pues esto no es del movimiento nosotros estamos en contra de todas las privatizaciones pues se tuvo que echar para atrás si aquí empieza un movimiento fuerte contra lo de los reemplacamientos y todas estas cosas que aprobaron se van a ir para atrás no pueden es la hora del pueblo es la hora de la gente ejerzamos el poder de una local hay dos compañeros más antes de dar la palabra aprovechando que sonó mi teléfono se me olvidó el coyotepe les doy mi número se los doy a todo el mundo la derecha lo repartió para que me estuvieran jodiendo pero ya ya pasó y sigo no lo cambié solo les pido tres cosas aunque no me hacen caso no es para socializar como está que opina de esto pero no es para eso si hay alguna cosa que yo tenga que intervenir y me hablo ya les dije que soy ateo no me manden cadenas de oración si mandas este padre nuestro 20 veces te van a reelegir diputado no funciona así y no me hablen en la madrugada porque lo pongo en no molestarlo si no no me dejan dormir ahí va 55 35 25 83 99 lo voy a repetir 55 35 25 83 99 hay dos compañeros más que habían pedido la palabra les damos rápido la palabra se van lanzando más estoy en la comisión de defensa en la comisión de energía y en la anticorrupción son las tres comisiones en las que estoy bueno buenas tardes no me quería quedar sin participar porque estoy aquí desde las 6 no de las 6 y media dijeron que las 6 estaba yo solito cuatro cosas rapidito bueno primero el obsequio les hice algo para conmemorar el aniversario del voto por la libertad uno para cada uno de sus compañeros los demás se los lleva y se los reparte a quien usted quiera y si le hace falta hay mierdas uno igual que la ley para revocar el mandato del presidente del señor presidente necesitamos también la ley para revocar el mandato de los alcaldes y gobernadores ineptos o deshonestos no tenemos por qué tolerar los 3 o 6 años en esas condiciones segundo la ley de la educación hace falta todavía está incompleta cómo se van a financiar las escuelas la cooperación de las sociedades de padres de familia es contra la ley pero se tiene que hacer por si no la escuela se cae no tienen mantenimiento no se les paga a los trabajadores manuales a las secretarias solamente nos pagan a los maestros yo soy maestro por eso hablo con los pelos en la mano los trabajadores administrativos y manuales les pagan una miseria no les dan servicio médico apenas por aquí en el estado de México les dan algo de aguinado apenas y los corren cada rato para que no hagan antigüedad el mismo gobierno estatal y a nivel federal los ha mantenido en esa situación tienen que cambiar por Dios no puede ser que estén pagándoles unas miserias a las secretarias y a la gente de intendencia las escuelas se nos caen sin mantenimiento se llenan de basura de falta de agua de todo necesitamos que se vea eso en el congreso y ya se resuelva si se van a ser oficiales las cooperaciones de sociedades de padres de familia pues que se hagan y si se va a destinar recursos municipales o federales que se haga por Dios ya siguiente ya que está en la cuestión de la lectura siempre se hace en la ciudad de México y quien va hasta allá de Chihuahua de Durango de Tabasco y demás distribuyanlo para todos lados el autobús este no va a ser suficiente hagan unos 20 que vengan aquí también a Iscali a rematar libros y por último los talleristas es igual que los circos de lectura que necesitan talleristas necesitamos talleristas en todas las áreas de deportes de arte de cultura en general de ciencia no es suficiente cuando están en las escuelas y los maestros de las escuelas no quieren dar talleres porque no se los pagan y es de gratis y hay que buscar la chuleta los pagan por horas entonces hay que irse a buscarle estamos haciendo la cuenta de que un tallerista ya bajito económico 800 pesos mensuales sí a los alumnos le están dando las becas de 1200 es decir que hasta menos se necesita para un tallerista y no necesitamos tantos talleristas como alumnos tenemos obvio pero sí nos es bien necesario porque son el fundamento para recuperar el tejido social si no les damos escenarios a los chicos a los jóvenes a los niños para que encaucen sus energías sus fuerzas hacia la creatividad en el deporte en las artes en la cultura en la lectura en la ciencia se nos van al otro lado ya está probado y comprobado se nos van al lado oscuro y es más costoso ese asunto porque entonces necesitamos gastarnos todos los millones en patrullas en policía en ejército en la guardia nacional en helicópteros y es mucho más barato económico prevenir estas situaciones gracias ¿quién era el otro compañero? compañera buenas noches señor diputado bienvenido soy de Guadalajara y soy la señora María Santa Arias Azcamilla tengo un problema en el cual el señor López Obrador dijo que en el seguro social hay medicamentos y todo está al 100 mentira yo tuve que formarme tres veces a las 12 de la noche recibiéndome hasta las 7 de la mañana para conseguir una ficha entregué todos mis resultados para mi operación en la cual me acaban de poner pero y hasta que me llamen para que me digan que día me operan yo me dedico a cuidar enfermos a domicilio soy particular no se vale porque hay enfermos en los cuales yo me he tenido que cuidar en los cuales hay enfermos que no llegan a sus citas porque se mueren antes eso a mí se me hace injusto siempre dicen que la gente ya está vieja que ya está enferma desgraciadamente lo que está diciendo el señor López Obrador no se está llevando a cabo en el seguro social a mí no se me hace justo esa es mi prioridad por el momento la segunda dijo el señor fulano de tal que se robó la gubernatura del estado de México alrededor del marzo en el cual yo trabajé cuidando a su a su tía el señor dijo que aquí iba a acabar con la inseguridad mentira aquí hay más robos más asaltos en transporte en taxis incluso aquí hace poco hubo una señorita que cerca de Lunapa la quisieron asaltar nadie vio por ella gracias a Dios está sana otra cosa Copitanizcari es un municipio muy bueno muy bonito pero no han hecho nada por él discúlpenme si el señor Noroña llegó por vía terrestre se dio cuenta cuántas inundaciones tenemos no hay policías suficientes ¿sí? entonces ¿de qué se trata? esa es mi única petición señor Noroña y bienvenido muchas gracias pues trataré de ser breve así eso se me quedó sí le voy a retomar ahorita miren yo estoy de acuerdo en que debemos hacer que se revoque el mandato en todos los niveles el pequeño problema es que somos una república federal ¿qué quiere decir eso? nosotros podemos acordar que se revoquen diputados federales senadores y presidentes de la república hasta ahí podemos llegar le corresponde al congreso local del estado de México que se revoque al gobernador a los diputados locales y a los alcaldes y me da la impresión que no quieren mucho ¿no? entonces hay que presionar ni siquiera ha pasado la revocación del presidente porque la derecha ha insistido que se quiere reelegir son esquizofrénicos insisto en el senado se paró y el compañero presidente les dijo bueno que se haga en marzo no bueno entonces ¿qué quieren? simplemente no quieren yo creo que es un error que la boleta del 2021 sí o sí pregunte que cada tres años no, no debería la oposición juntar sus firmas y si las junta se pregunte si el presidente se va o se queda igual un alcalde igual un diputado local cualquiera entonces ¿qué es lo que les quiero decir? que hay que presionar hay que presionar para que eso se den miren les pongo la otra que se me había pasado aprobamos en la cámara porque ahí la aprobamos es una reforma constitucional no tenemos los dos tercios y a pesar de eso se logró la ley de participación ciudadana ¿esa para qué? es para que el pueblo vote todos los temas importantes se iba el 21 de marzo a preguntar si el pueblo quiere que se haga juicio a los expresidentes que se vayan a la cárcel y regresen lo robado si eso por aclamación la gente va a decir sí los queremos en la cárcel a los cabrones pero si se hacía la consulta sin la ley iban a volver otra vez que consulta patito que no sirve que no sé qué que quién sabe qué que no tiene validez todas las necesidades que dicen entonces hemos decidido hasta que se apruebe la ley de participación ciudadana la consulta y va a ser un juicio público político durísimo a los expresidentes de Salinas a Peña pasando por el usurpador de Calderón y ahí va a ser el punto de quiebre con el poder judicial que es quien nos va a proteger el poder judicial es el más corrompido del país y está en contra de nuestro proyecto y van a estar todo el tiempo dando amparos y liberándoles cuentas y todas las canalladas que empezamos a ver y yo francamente creo que ahí el pueblo va a presionar en serio hay una parte que bueno lo de las escuelas compañero presidente dijo el primero de julio que va a llegar directo en septiembre el presupuesto de las escuelas directo para que lo manejen los directivos la sociedad de padres y familia y hasta alumnos y hagan las obras que se tienen que hacer ya veo yo a la gente que hagan es que se están robando el dinero pues no se dejen chingados ni parecemos mayores de edad resuélvanos esto resuélvanos lo otro no cabrones háganse cargo háganse cargo porque a ver es que los tratan muy mal a los trabajadores pues hagan un pinche sindicato que no es pinche y defiendan sus derechos y hagan mal es que nos corren no entonces como le hacen nosotros ya hicimos una ley que pueden hacer sindicatos y que por eso no los deben correr no los van a correr no son cabrones seguro y los corren ¿qué tienen que hacer? pues luchar de todos modos porque lo que no puede ser es que nos pidan a nosotros que resolvamos todo si la gente no hace su parte ya decía la ley que a todo mundo le debían dar ya decía la ley que a todo mundo le debían dar seguro social y no se los daban y luego ¿cómo lo resolvemos eso? dice la ley que a la gente le deben pagar por trabajar a los de las gasolineras no les pagan es más hay lugares donde les cobran yo estoy peleé y peleé en la Cámara de Diputados que las trabajadoras de Limpieza las reconozca la Cámara porque son trabajadoras de la Cámara corrieron 150 desde que yo era diputado en 2009 en 2012 apenas me fui las corriendo y hoy las siguen jodiendo y estoy jode 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 con el tema y luego es que cuesta 60 millones de pesos me vale madre cuánto cueste reconozcanle los derechos a la gente pero tiene que pelear también la gente es que no me reconocen los derechos pues pelea es que me van a correr cabrón pues entonces síguete jodiendo porque lo que no puede ser a mí un poco me desespera el tema porque a ver yo les pregunto así ahora sí como se el compañero presidente se juega la vida sí o no todos los días sí y nosotros no queremos jugarnos ni el pinche trabajo no queremos jugarnos nada pues no se puede no se puede miren yo no me quiero morir soy ateo yo pienso que ya que ya no existe nada después que chingas no va a querer morir y los creyentes no se quieren morir y eso que van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad que maldoso como soy me imagino que es un orgasmo perpetuo o sea no teníamos todos que arrimarle arrimarle el cuerpo no es un orgasmo perpetuo o sea es una chingadera la verdad o sea soy maldoso pero no lo que yo les quiero decir es hay que hacer nuestra parte todo el mundo hay que hacer nuestra parte para que las cosas avancen y nosotros apoyamos si la gente ahí empieza aquí no nos han recorrido no nos han pacificado a ver secretario de educación ahí que pasa están protestando están exigiendo tienen derecho hoy que los vamos a correr no de ninguna manera corrieron a 150 en el Issste de base oye les digo y que han hecho no pues hemos hecho tomen la pincha oficina del director del Issste el otro día iba a haber una protesta de vendedores de pollo no le doy todas las vueltas porque era y yo vi que venía un problema y le hablo al secretario para que lo reciba y no haya problema me contesta su particular no a mí sino a quien habló de mi oficina está muy ocupado ni a ningún diputado ni a nadie le recibe la llamada está bien ¿no? entonces di una rueda de prensa de otro tema y digo oigan y por cierto el secretario sabe dice que no tiene tiempo voy a contestar las llamadas pues ya que somos tan austeros que le quiten los pinches teléfonos porque si no contesta llamadas y no llama para que chingar los quiere ¿no? y de una vez le aviso que la próxima semana que ande un poco desocupado le voy a ir a tomar la pinche oficina para que me atienda porque entienda que no ya me habla en la tarde en chinga oye claro ¿qué pasó? no pues pasó que oye es que está ocupado no pues si estás ocupado no hay problema si me es que mañana si es que la próxima semana si cuando chingados pueda está bien no pasa nada pero te tienen que decir te tienen que decir ¿no? entonces lo que les estoy diciendo es metanle presión metanle presión de las ferias de remate del libro son empresas privadas y yo creo que si hay que tratar de llevar a otros lugares hombre hay lugares donde no hay librerías no hay nada hombre ciudades aquí la verdad es que en Excalibur por más que se queden como quieran podrían darse una pinche vuelta al monumento a la revolución si van a comprar otras chingaderas que no van a comprar libros si quieren ¿no? vienen unas ferias pero vienen más chiquitas pero esta es una feria muy grande ahora también la gente de las editoriales va a decir no hombre las llevamos a tal lugar y no va a comprar nadie libros nada o sea porque es el otro problema entonces no solo es de la oferta sino que promovamos la lectura pero es cierto que tenemos que llevar todas las cosas a otro sobre todo todo y tenemos también todo lo de los talleres que dijiste es correcto pero el problema de seguridad tiene otros temas rápido los comento Rocaña el exgobernador de Sonora me dijo oye se tienen que legalizar todas las drogas es un tema fuerte yo creo que tiene razón hay que abrir el debate oye tienes que romper la corrupción y la complicidad de los alcaldes con la policía del lugar con los grupos del crimen organizado pues yo creo que tiene razón donde eso se esté dando oye tienes que romper la corrupción del ministerio público y del juez porque nada sirve que la guardia nacional los lleve presos y luego los libera el ministerio público o los libera el juez pues tiene razón también oye tienen que pagarles bien a los policías porque qué chingas van a decir si les pagan tres pesos qué madre van a estar ¿no? o sea no puede ser que las cosas sigan así allá por allá aplaudió un policía seguramente pero además si es cierto que les tienen que pagar bien pues no que no les paguen bien entonces son muchos los factores que influyen en el tema de la inseguridad ah y la participación ciudadana a ver si en su colonia salen a las 6 de la mañana a tomar el transporte público 30 personas mínimo 50 mínimo pues porque no se van en grupo más difícil que las asalten chingados saltantes y luego igual toman el mismo transporte pues ya van organizados allá las vivas para cuando se sube el cabrón ¿no? y dicen pues hasta eso tenemos que hacer pues mientras lo resolvemos sí mientras lo resolvemos tienen que haber formas de organización y participación ciudadana en fin ya nos alargamos mucho lo último en seguro social a ver si no hay medicamentos ¿cuáles son los medicamentos que faltan? ¿y en dónde? porque están saboteando están saboteando a ver yo les digo me habló un compañero en Mérida que tiene VIH si el medicamento no se lo pone se lo chupa la bruja oye no está el medicamento le dije están saboteando cabrón ve a la dirección y hazles un broncón a ver ¿qué te dice? ya rato me habla ya apareció el medicamento ah pues ahí está la chingadera entonces el problema es que vamos nos mandan de paseo y ahí vamos cuando lo que uno debe por eso puse el ejemplo al principio del niño del Instituto Nacional de Pediatría hombre mi niño se está muriendo ya parece que me las acepto a estos cabrones que en un año regreso a que lo pere desarmó pero pero de veras pues es que es de veras tenemos que hacerlo hombre y hay gente que me dice es que tú eres muy valiente no pues si yo me reviso tengo lo mismo que ustedes y las mujeres tienen más no hay no hay razón para seguirse echando para atrás y lo de la inseguridad pues ya lo dije es un tema realmente complicado y claro que llegué por vía terrestre pues ni modo porque por donde yo este no hay no hay otra no que helicóptero en que la chingadera si imagínense si así me andan jodiendo todo el tiempo que si no que si la camioneta que si que si a donde voy a comer que si llago que si ahora estaban jodiendo porque ando como trompo chillado por todo el país no ando por todo el país y este y entonces empiezan a